Para mañana lunes 29 de mayo está prevista la demolición de otra vivienda en el corregimiento Santa Elena. Según las autoridades, el propietario no acreditó la legalidad de la construcción en el lugar y por eso será derribada. La vivienda de Inti Segarra es una entre casi 500 que están en la mira de las autoridades que demandan a sus dueños las respectivas licencias. Su demolición está prevista para este 29 de mayo. Es un caso que se está dando en Santa Elena y desde hace muchísimos años los propietarios le daban a sus hijos lotes, ellos construían, pagaban una multa e inmediatamente con esa multa se les otorgaba una licencia. Santa Elena ha venido en un crecimiento casi que exponencial, entonces muchísimos habitantes han vendido partes de sus parcelas a gente donde construyen, algunos vivimos. Entre las autoridades y los habitantes hay acuerdo en que la construcción está desbordada en el corregimiento y hay que tomar medidas. Necesaria no porque acá tenemos nuestro, o sea este es nuestro patrimonio, nosotros construimos con muchísimo esfuerzo y por un proceso mal manejado. Se supone que esa es la solución, no para nosotros sino para ellos. De tumbar todas las casas de Santa Elena, más de un 50% de casas de Santa Elena están construidas bajo esa modalidad de pro indiviso en que se compra un lote y se construye sin ninguna licencia, uno construye esperando a que le den la licencia. Expectativa que no se cumplió para Intisegarra, que en compañía de otros afectados cuenta las horas que faltan para las 6 de la mañana cuando llegue el operativo estatal de demolición. Estamos efectuando unos plantones en Santa Elena donde queremos decirle al gobierno municipal, paren, que la idea no es seguir tumbando porque se va a convertir Santa Elena en un turismo de guerra, un turismo de ruinas y ya no va a haber casas con flores que mostrar sino ruinas como hemos visto en otra casa que ya hicieron la demolición. Los propietarios tienen la expectativa de que desde el Consejo de Medellín se les ayude a evitar la demolición de sus viviendas. Y a propósito de lo que está pasando con estas demoliciones, las autoridades y entidades de protección de derechos humanos serán las responsables de acompañar los procesos de recuperación de territorios protegidos en el corregimiento Santa Elena de Medellín. La personería de Medellín, la Defensoría del Pueblo y la Policía Metropolitana estarán presentes en los procesos de recuperación del espacio público y la preservación de los territorios protegidos por la ley en el corregimiento de Santa Elena. Todo acorde a los cronogramas establecidos según lo previsto en la ley y lo ordenado por los entes competentes con miras a garantizar el buen urbanismo y el futuro de Santa Elena. Estas intervenciones corresponden a la remoción de inicio y desarrollo de procesos constructivos irregulares, o sea, que no cumplen con ninguna norma. Tengamos en cuenta que hay el Acuerdo 48 del 2014, el Plan de Ordenamiento Territorial, que lo regula y determina cuáles son los requisitos para poder hacer. De la Administración Distrital hacen un llamado a la legalidad en los procesos constructivos y rechazan cualquier tipo de amenazas contra los funcionarios públicos que participan en el proceso. Rechazamos cualquier tipo de amenaza y construimiento a las autoridades legalmente constituidas, estoy hablando de la corregidora, que ha actuado y ha tomado las medidas de acuerdo a como lo dictan la norma y su cargo. Cualquier tipo de amenaza tendrá una respuesta inmediata de todas nuestras capacidades investigativas, estoy hablando de la Policía Nacional y sobre todo de la Fiscalía General de la Nación. A la fecha en el corregimiento de Santa Elena se han recuperado 12.349 metros cuadrados de construcciones ilegales en predios públicos, zonas de alto riesgo no mitigable y sobre retiros de quebrada o con limitaciones ambientales. En total se han realizado 529 remociones velando por el cumplimiento de la ley y la protección del corregimiento como resguardo ecológico y patrimonio arqueológico de la ciudad. ¡Gracias!